Hola, hola a todos, el día de hoy voy a traerles el video correspondiente de compras de este mes de diciembre y bueno, para ello empezaremos con este monito este monito lo compré bastante grande, con los brazos y las piernitas bien largas ¿por qué lo quise comprar de esta manera? pues porque este monito es exclusivo para salir para llevarlo donde tú quieras entonces, la forma de cómo usarlo es utilizar sus dos manitos, sus bracitos que lo colocaremos alrededor de nuestro cuello y sus piernitas las colocaremos alrededor de nuestra cintura y así llevaremos nuestro monito a cualquier parte donde queramos llevarlo o también pues podemos colocarlo para adornar nuestro cuarto o habitación bueno, y la forma de ponerlo es por medio de estos adhesivos que trae en cada pata cada pata trae su adhesivo y con ellos es que podemos en cierta forma colocárnoslo en cualquier parte de nuestro cuerpo para poderlo llevar donde queramos bueno, lo siguiente que me compré fue otro peluche que en este caso es un pandita que viene en esta cajita y dice adóptame la verdad es que es muy bonito, a mí me gustó cuando lo vi y pues quise comprarlo y viene en esta presentación con su... con este letrerito que dice adóptame igualmente que en la caja y pues viene así sentadito la verdad es que me pareció muy tierno cuando lo vi y así viene por la parte de atrás la verdad es que es muy precioso, a mí me encantó cuando lo vi y dije no, tengo que llevarlo y bueno, este fue el otro peluchito que me compré bueno, y para la siguiente compra me enamoré de un koala que viene como especie de ropita de invierno con su... con su bufanda y sus orejeras la verdad es que queda muy bonito y pues, no sé, a mí me gustó mucho este koalita y lo traje ponerlo acá bueno, también me compré este sombrerito navideño la verdad es que es de una tela muy abrigadita es de una tela muy... muy bonita y es como de panita muy suave y pues, a mí me gustó mucho este sombrerito como de arlequín y trae sus cascabelitos y... pues yo dije no, yo me lo compro porque me parece muy bonito y pues que yo me lo compré para usarlo pues en este mes de navidad y pues lo he hecho por eso que ya la chospita la tenía abierta pero pues quise mostrárselos para que lo vieran también no puede faltar los peluches de Club Pingüin Club Pingüin es una página donde tú puedes tienes tu pingüino y puedes entrar a jugar y pues para ello pues tienes tus mascotas tus puffys así que estos los compré en Pepe Ganga que eran los que habían por ahora compré tres en total porque son los colores que había de los puffys y no sé me encantan los puffys y bueno compré estos tres y me parecieron muy bonitos muy tiernos bueno también me compré esta bolita dorada esta esfera dorada y esta aquí venía unos dulcecitos y pues este era como regalo tipo para papá que venían que este lo compré en una revista y venía así dice que eres el número uno y esta bolita pues se abre y pues ella se abre así a presión y bueno aquí lo que tengo pues son mis lentehuelas de toda clase tamaños colores y formas y bueno pues esta bolita pues especialmente este botecito de esferita la voy a utilizar pues para eso para colocar mis lentehuelas de toda clase y pues ahí quiero y pues vuelve y se cierra a presión y así ya queda mi bolita otra cosa que me compré fueron estas chuspitas de regalo que vienen en cartón que anteriormente en otra compra les había mostrado que había comprado de unas pequeñitas que venían de a dos en cada chuspita y en esta pues decidí comprar dos citas para dar unos regalitos de estas así decoradas de diseño bueno y lo siguiente que me compré fue esta varita de Harry Potter yo sé que no es octubre que ya pasó y pues aquí se me dañó un poquito porque cuando venía pues de camino a casa pues las bolsas pues sí eran bastante pesadas y pues ahí se me dañó y bueno pues yo ya la abrí un poquito porque pues yo la estuve probando a ver pues qué tal qué tal funcionaba yo sé que pues es como muy para niños el regalo pero pues a mí me gustó mucho y yo quise comprarla y pues es así pues la verdad es que me pareció muy bonita está pues bien bien hecha y pues aquí tiene su fase de seguridad y lo que uno hace después es quitárselo y de acá es que uno le hunde y suena pues como una varita mágica a mí me gustó mucho en lo personal y pues quise comprarla bueno para lo siguiente no es una compra sino que quiero mostrarles unas varitas que estuve haciendo en este mes de diciembre incluyendo otros proyectos pero en especial este porque la verdad es que yo estaba un poco loca o un poco pues sí soy fanática y me gustan mucho las varitas de Harry Potter y pues para ello pues quise hacer la varita de Sauco que es la varita que utiliza Dumbledore Albus Dumbledore y la verdad es que la fabriqué y es muy fácil de hacer quise pues hacer dos una para mi novio y otra para mí ya que pues nos gusta mucho Harry Potter y pues la verdad es que los detalles y pues para hacer yo mi primera varita mis primeras dos varitas pues yo siento que a mí me quedó muy bien no pues no exactamente pues muy original a la original pero sí me parecía muy esta la réplica y pues me gustó mucho realizarlas así que pues quería compartírselas la verdad es que a mí me encantaron y son muy fáciles de hacer bueno ya para las siguientes compras que ya vienen como de scrap lo primero que me compré fue estos stickers de gatito la verdad es que son muy preciosos y yo desde que los vi ay a mí me fascinaron y dije no tengo que llepármelas así que pues los compré este este pack y estos de moñitos de diferentes colores diseño el estilo también me compré de sticker estos buitos con arbolitos con este erizo con este renito la verdad es que son muy muy preciosos maripositas tiene gran variedad y me gustaron muchísimo bueno y la siguiente cosa que me compré fue un pack de papel kimberly color beige okaki que trae 20 hojas de esta marca quality papers es un papel bien fino y pues yo lo uso más que todo para los proyectos de scrap así que pues quise llevarme traerme este pack este pack y luego me compré este otro que es para papel de hoja de vida pero lo particular de este papel es que trae como una especie de grabado no sé si se alcanza a apreciar bueno aquí lo destapé un poco para que ustedes puedan verlo no sé si se alcanza a ver que trae como unas rayitas muy diminutas unos puntitos en forma de diamante no sé si la eso si la alcanzaban ahí enfoca y la verdad es que queda muy bonito para hacer nuestros álbumes scrap o cualquier página que queramos hacer incluyendo este papel la verdad es que queda precioso bueno otra cosa que me compré fue esta cinta doble cara que la destapé un poquito por acá porque pues he estado usando un poco de esta esta es de la marca Scambrick Mountain Tape y pues esta es como más que todo para logar para colocar pues portarretratos y todo clase de estos para colgar pero pues yo la uso para el papel y pues trae doble pegamento y doble adhesivo y la verdad es que queda muy muy bonita para darle relieve a nuestros trabajos o para pegar alguna clase en particular de papel y pega de todo la verdad es que me gustó mucho y esta la uso mucho para para mis álbumes scrap bueno lo siguiente que me compré fueron estas blondas la verdad es que estaba muy entusiasmada cuando las vi porque por fin en mi país pues puedo conseguirlas ya que pues les había comentado que es muy difícil conseguir toda clase de material scrap y bueno por fin abrieron un almacén donde venden estas blondas de papel en total de cada chuspita vienen 10 y compré de estas plateadas doradas y blanca que es la básica y la verdad es que me gustaron mucho diferentes tamaños bueno y también compré esta blonda que es bastante grande no sabía que venían las blondas tan grandes como especie de individual que se coloca en la mesa y pues es de papel la verdad es que puede utilizarse para cualquier función que queramos darle ya sea para recortarla o para utilizarla para algún álbum de la portada de algún álbum la verdad es que era la única que había y pues la traje pues si toca esperar que hayan más para poder comprar varias pero esta que compré la verdad es que me gustó y por eso la traje bueno otra cosa que compré fueron estos capacillos que ya los he destapado y pues que los tengo contenidos en un potecito pero los traje así nomás para que ustedes los vieran trae en total 50 capacillos los tengo ya sacados de su empaque ya que pues he utilizado para algunos proyectos y pues los traje así para que más o menos para que ustedes los vean la verdad es que a mí me encantaron con estos lunares dorados la verdad es que quedan muy bonitos y le dan mucho colorido a nuestros trabajos otra cosa que me compré fueron estas esos stencils o reglas de letras y de números y pues esta más grandecita y trae estrellas y círculos estas las compré debido a que como estoy reuniendo material mix en media porque pues quiero implementar eso nuevo aquí en el canal y pues que he estado haciendo proyectos de ello pues debido a algunos que he hecho ahora últimamente entonces he estado comprando más que todo de mix en media para eso otra cosita pues que me compré fue este este pesebrito este nacimiento que es como muy personal para colocarlo pues en cualquier parte donde queramos en especial pues yo lo lo tengo colocado en mi cuarto a mí me gustó mucho y pues quise comprarlo la verdad es que es muy bonito bueno y ya para terminar mis compritas de este mes de diciembre lo primero pues les mostraré este collarcito que es de la película de Harry Potter las reliquias de la muerte y pues el símbolo respectivo pues a la película la compré porque pues la verdad como les venía diciendo pues soy muy fanática a todos los artículos que de Harry Potter y pues que más pues esta cadenita que me encantó y pues que ya se estaban agotando así que pues yo lo pensé ni una ni dos veces sino que una la compré también me compré este anillito que no sé si se alcanza a enfocar que dice la oración del Padre Nuestro no creo que no enfoca dice el Padre Nuestro en todo alrededor de la circunferencia de la argolla también me compré este este anillito de París de la Torre Eiffel la verdad es que me encanta París y bueno todas las cosas que París las compro otra cosa que compré fue este anillito que este anillito cambia de color y hace varias figuras en este caso ahí pues está haciendo esta y pues cambia pues según tu estado de varios colores y pues lo compré este sí lo compré con esta marca Avon y otro anillito que compré también de la misma marca fue este que trae la inicial de mi nombre y ya listo y bueno esas fueron las compritas de este mes de diciembre y pues espero que les haya gustado no se olviden darle manito arriba al video seguirme en la página en comunidad en Facebook de Nosomi Kaori que abajito les dejaré el link en la descripción de este video no se olviden seguirme con el material extra scrap que les estaré subiendo cada semana para pues que lo descarguen y puedan imprimirlo decorando así pues sus álbumes scrap también les quiero en cierta forma agradecer por todo el apoyo que recibí este año aquí en el canal de YouTube que creo que ya son más de 190 suscriptores y eso me alegra mucho espero que seamos muchos más el próximo año o en este estos últimos días que quedan de este año 2014 gracias también a las personas que le han dado manito arriba a la página en Facebook que le han dado me gusta también quiero agradecerles a las personas que me siguen en cualquier red social de todo corazón les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo 2015 que ya creo que se los he adelantado un poco en alguna red social los quiero mucho y nos estaremos viendo pues en el último vídeo de este año 2014 que son los regalos de Santa espero que les hayan gustado estas compritas bueno no siendo más nos estaremos viendo pues en el último vídeo y los quiero mucho besitos adiós y Gracias por ver el video.